Así se escuchaban algunas de las antiguas lenguas del continente americano Número 1. Lengua Quechua El idioma principal hablado por los incas Conocido en el imperio incaico como Runasimi Que significa lengua del pueblo Número 2. Lengua Mayense Lenguas habladas por la civilización maya Que habitó las regiones que hoy son México, Belice, Honduras y El Salvador Número 3. Lengua Najahual Lengua de los aztecas Una de las lenguas indígenas más importantes y extendidas de Mesoamérica Número 4. Lengua Tupi Guaraní Habladas principalmente en Sudamérica Las más conocidas y extendidas son el guaraní Hablado como segunda lengua oficial Actualmente en Paraguay Y el tupi antiguo que fue ampliamente utilizado En la costa de Brasil durante el periodo colonial Hablado como una de las lenguas indígenas más importantes y en la costa de Brasil Hablado como una de las lenguas indígenas más importantes y en la costa de Brasil Hablado como una de las lenguas indígenas más importantes y en el camino He disparado como una de las lenguas andanadas más importantes y en el país